Primero lo vimos con Marty McFly en Volver al Futuro y con Bart en Los Simpsons. Los dos eran unos maestrazos en la patineta. Después, poco a poco, esta disciplina se fue colando a la vida real aquí en México. Y hoy es una alternativa de entretenimiento y deporte. Hoy estamos en Fishbone, un lugar en el que puedes aprender desde lo más básico hasta los trucos más sofisticados. Escondido en una callecita de la agrícola oriental y detrás de un muro negro sin letreros ni nada que indique de qué se trata, está Fishbone. En un espacio enorme que alguna vez sirvió como bodega, hoy están todas las facilidades para rodar. Aquí, hasta para trapear, se necesitan técnica y condición física. Para entrar en contexto, cuéntanos cómo fue entrando la cultura del skateboard a México. Bueno, el skateboarding en México viene desde los 70s, por ahí. Había una pista en satélite, en el escatorama. Yo creo que siempre ha habido la cultura en México. Después de eso, la gente no ha dejado de patinar. Ahora sí, en este contexto, ¿cómo entra Fishbone? Sale de la oportunidad de conseguir la rampa vertical que usaron en los X Games del 2007 y siempre soñé con tener un lugar para patinar y que estuviera techado. Platicamos con Laura, una chica que estudia veterinaria en la UNAM y pronto será etóloga, pero que viene a patinar cada que puede para olvidarse del estrés. ¿Qué tan absorbente es practicarlo? ¿Cuántas horas más o menos le tienes que dedicar? A veces es lo que te dé tiempo saliendo de la escuela y saliendo de lo que tengas que hacer. Voy a patinar lo que pueda patinar, una hora, tres horas, si puedes, todo el día. Oye, cuando dejas de patinar por algunos días, ¿qué es lo que más extrañas? Sentir la tabla, sentir que voy rápido, sentir que me puedo caer en cualquier momento. Se extraña todo. Las instalaciones se dividen básicamente en tres. Está el tramo que emula la calle, con un par de rampas, escaleras y barandales. Está el bowl de madera, con una elevación moderada. Y por último, la rampa vertical, el gran reto para los patinetos. Se ve muy intimidante, pero una vez que la dominan, es como si volaran. ¿Cuáles son los elementos clave de equipamiento para empezar a patinar? Necesitas un casco, unas coderas, unas rodilleras y una buena patineta y tenis, que no se resbalen en la tabla. En Fishbone hay clases de diferentes niveles. Y lo que no tiene precio son los consejos que otros patinetos te pueden dar. Fishbone es solo una opción para patinar en la ciudad. Hay varios skateparks al aire libre y en realidad para aprender, lo único que necesitas es conseguir una tabla, un casco, tus rodilleras, tus coderas y aventarte.